Hablemos unos segunditos acerca de WorldCoin, este proyecto o emprendimiento que te paga por escanear tu iris y tus datos biométricos, que para la gente que no sabe esto lleva haciendo noticias de hace rato porque en varios lugares esto ha sido un poco como es altamente controversial. En esencia, tú llegas a un lugar, te escanean tus ojos y te dan dinero. Y por supuesto que esto es noticia, porque esto ha llevado a que mucha gente hasta vaya a hacer fila para recibir dinero por los mames, me están escaneando los ojos. Ya eso es todo. Es esto ético o indebido? Bueno, podemos comenzar por acá. Ya damos nuestros datos en muchos otros lugares y no nos pagan. Les veo TikTok, Instagram, Apple o saben que hasta esos edificios inteligentes que muchas veces piden datos biométricos nomás para que puedas entrar. Y saben también otro ámbito donde muchas veces se paga a cambio de datos personales? Estudios científicos. Hay un buen de universidades donde tú vas caminando y de repente ves un poster pegado que dice necesitamos gente que venga a responder preguntas por cinco dólares. La investigación científica de lo social suele ser un poco así. Te pago a cambio de datos privados. Y de nuevo aquí la pregunta es si es ético o no este cuento de WorldCoin, porque pasan cosas raras que pueden ser interesantes de observar. Lo primero es las motivantes de WorldCoin. Sam Altman está detrás de esto, pero la misión del proyecto es tener un buen estudio de datos biométricos para poder tener mejor definición de ser humano versus computadora y poder así validar a las computadoras mejor. Entonces, de muchos modos, tener un esfuerzo para poder eliminar bots en el Internet. Y entonces otra cosa rara que está sucediendo es que, pues por supuesto que si tú pones un pago en países en vías de desarrollo, vas a encontrar que mucha gente, lo incluyo yo diría, se va a ir a hacer esas filas porque de verdad que hay gente que está escaneando a la familia y o sea 30 dólares tú, 30 dólares yo, 30 dólares tú. Y entonces aquí hay un dato interesantísimo. Las inteligencias artificiales tienen un problema de sesgo codificado. Entiéndase, las bases de datos que tienen para alimentar sus datos suele ser que cubren a muchas personas blancas pudientes de países muy ricos. El que de repente se construye una base de datos biométrica de gente en países en vías de desarrollo, pues dentro de todo y todo eso me parece bastante interesante, pero de nuevo los a la pregunta de si es ético que alguien esté literal levantando toda esta información. Y si bien no tengo solución y me encantaría escuchar un poquito lo que ustedes que piensan de esto, si me trae este pensar como que siento que hay un hoyo laboral que no está bien cubierto, donde deberíamos de tener personas que se enfoquen en esto de la ética de los datos. Piénsenlo, tenemos gente bioeticista. Yo creo que valdría la pena considerar que exista gente dataeticista y yo sé, alguien va a saltar ahí en los comentarios a decir eso hago yo en mi trabajo, pero me refiero a que esto debería ser una carrera, debería de ser un enfoque general y casi que obligatorio de que cada quien que maneje datos en su empresa debería tener una persona dataeticista por ahí. Pero bueno, en el inter tendremos el debate de si vale la pena pagarle a la gente por sus datos biométricos, datos que igual de muchos modos estamos entregando en muchos otros lugares y recibir absolutamente nada a cambio. Dolaritos a cambio de un escaneo de sus ojos para guardar una computadora. Cómo me hubiera gustado que mi teléfono que sí escanea mis ojos cada vez que los bloqueo me pagara eso, pero bueno, interesante, no? Gracias. Gracias. Gracias.